¡Hola preciosas! ¿Cómo están mis reinas? Finalmente me di un tiempito para grabar, pero bueno, siempre las tengo al tanto de las actividades y todas las cositas que estoy haciendo. Bueno, ¿qué hice? El viernes, el viernes empecé con una reunión de amigas. Un saludo a Laura Cortés, un abrazo, un beso para ella. Ella estuvo en su casa, miren, me hizo este ser de uñas tan bonito y me estaba pues explicando cómo hacerlas. Ella es organizadora o ella fue la organizadora del curso de Marta Chávez, una celebrity en cuanto es pues las diseñadoras de uñas o las nail designers. ¿Qué más hice? Bueno, estuve de party el sábado. El sábado tuve una fiesta bien linda, que una fiesta boricua americana. Donde bueno, tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros de trabajo de mi amor y con unas amigas bien lindas. Ellas son latinas y una es casada con un americano y la otra pues quiere el novio americano. Entonces imagínense, nosotras estábamos comparando ahí cómo son las fiestas latinas y cómo son las fiestas americanas. Y bueno, ahorita estoy prácticamente regresando de otra fiesta de navidad de americanos. Que decía yo, ¿en qué momento van a bailar? Cómo que son tan diferentes nuestras fiestas de las de ellos. Ellos están pues con el vaso conversando. Mientras que nosotros estamos cuando hay party o fiesta. Pero bueno, hoy voy a estar con un maquillaje. Puse las fotos en mi Facebook. Si tú quieres encontrarme en Facebook, soy Abeba Rodríguez La Beba. Y si tú quieres encontrarme también en Instagram, estoy como Abby La Beba. Y por supuesto en mi canal de YouTube como Abeba Rodríguez. Ah, bueno, hoy vamos a estar con un maquillaje. Es un maquillaje para hacer los ojos grandes y profundos. Para que tus ojos pues tengan como esa profundidad. Es un poquito, bueno, a mí me encantan los maquillajes bien dramáticos. Bien, bien, ojos matadores. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo primero, ay, estuve con mi cambio de cabello. Bueno, a alguna gente le gustó, a otra gente no le gustó. Pero ¿saben qué es lo importante? Que a mí me guste. Eso es lo que a mí me importa. Y a mí me encanta el color. Siempre me ha gustado ser rubia. Me encantó el corte de pelo. Me gusta el flequillo para cambiar un poquito. Y bueno, es lo que a uno le gusta y lo que a uno le haga feliz. Yo, feliz. Porque antes muerta, qué sencilla. Así que voy a agarrar mi pelo o mi cabello porque voy a retirar el flequillito para hacer el maquillaje. Saco la pestaña. ¿Qué diferencia? Siempre estoy yo. Agarro, ya saben que yo me hago mis propias toallitas desmaquilladoras para los ojos. Con, ah, con ahí Michael me anda mandando mensajes. Ay, bueno. Me desmaquillo bien rapidito. Con aceite de, aceite de almendras y nada más. Bueno. Ya saben que empiezo con una base para mi ojo. Ya tengo la base acá. Es una base o un primer para mi ojito. Aquí ya lo tengo. Listo. No toque mi ceja. ¿Cómo empiezo? Bueno. Esta vez me voy a guiar con tape o con yurex o como tú le quieras llamar en tu país. En mi caso, me gusta que el ángulo de mi ojo coincida con el ángulo de mi ceja. Ahí. Lo pego bien para guiarme el delineador. ¿Dónde tengo el delineador? ¿Ve el delineador? Oh, aquí lo tengo. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar con una sombra bien clarita. Estas son las sombras. Miren cómo me gustan estas sombras que ya casi chaucito. Estas son las sombras de Kiss. Kiss. Voy a agarrar la más clarita acá. Ay, si puedo. Y voy a agarrar mi cepillito para difuminar, yo les digo cepillitos, mis brochas. Esta es marca Chancho o marca Patito, pero es muy buena. Lo único que ustedes tienen que fijarse es que siempre sean bien peluditas y sean medias que para arriba, ¿no? Ahora, yo agarro entonces mi sombra clarita o mate. Ya saben, me gusta trabajar con diferentes tipos de sombras para que ustedes puedan darse cuenta que se puede. Pues con cualquier sombra, lo único que es importante, no importa la marca. Yo tengo sombras o, bueno, maquillajes para ojos que son de marca, como tengo también muchas que son marca Chancho o marca Patito. Yo de eso no hay problema, solo me importa que pigmente bien. Entonces lo que hago es difuminar con un color café claro. Después voy a utilizar una sombra más oscura con el mismo cepillo. Voy a utilizar la de Kat Von D. Tiene un café que me encanta aquí, que es bien oscurito. ¿Notas este café? Ahí lo muestro, por si no se me ve todo ahí en mi intimidad. ¡Ay! Ahí, donde está apuntando mi dedito con la flor. Voy a utilizar este café de la paleta de Kat Von D de la mariposa. El efecto mariposa. Voy a utilizar y más, más oscurito. ¿Notas por ahí? Pero para darle más profundidad al ojo voy a agarrar una sombra un poquito más, ahí, más clara que esta nuevamente. ¿Se acuerdan de esta paleta? Y solamente difumino. Ahí. Nuevamente agarro la misma y esta vez voy a notar que el huesito donde está, concentro el color, el huesito donde está mi huesito de la ceja. Para darle profundidad a mi mirada o a mis ojos. ¿Qué hago luego? Agarro una sombra más clarita como esta de la paleta de Kat Von D. Y voy a poner la sombra más clara. ¿Notas dónde? En la parte que no maquillé. En la parte exacta que está en mi párpado inferior. Y ahí me doy cuenta para que no se me salga el tape. A pequeños toquecitos. Esto, en la clase que tuvimos el otro día, pues me di cuenta que a veces las chicas barren. Y no es barrer, es difuminar o dar pequeños toquecitos. ¿Notas? Bueno. Después de eso, ¿qué hago? Delineo. Aquí tengo mi delineador. Este es de MAC. Está igual. El delineador que ustedes tengan y que les guste. Y delineo. Aquí no está ahí. ¿Notan, chicas? Y voy rellenando simplemente. Y me guío. Con mi cinta. O con mi tape. O con lo que tú quieras llamarle. Este es como que el gatuno. El que le llaman el felino, el gatuno. El cat eyeliner. Y simplemente me guío. ¿Qué más? Vamos a poner pestañita postiza. Pestañita que te quiero. Pestañita, pestañita. Ay, me llegaron unas pestañas bien lindas. Ay, me olvidé mostrarles. Está bien. A ver si es guarnando con la cabeza aquí. Y allá. Ay, le voy a dar un poquito de luz. Mientras va a secar mi pestañita. Esta vez estoy utilizando. El... Super Perfect, dice. O Salon Perfect. ¿Notan? Salon Perfect. No sé. Si ahí pueden notar. Es un pegamento muy bueno. Primero cuando lo pone se ve así bien azul. Y después como que... Que se ve... Más clarito. Y lo dejamos secar. Chicas, no se pongan ese rato cuando ponen el pegamento a la pestaña. Porque ahí se van a hacer una masa. Una moza medio rara. Quiero mandar saludos a Susy. Tu estilista que me estuvo pues haciendo el cabello. Muchísimas gracias. Me encantó, amiga. Pues, es un trabajo lindísimo. Este... Vale. Ahí realmente da ganas de gastar y de hacerte hacer esto. Y aparte que ya no es carrera. Tiene unos precios bien económicos, bien accesibles. Agréguela en Facebook como Susy. Tu estilista. Las chicas que están aquí pues en el área de Virginia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mientras va secando yo le voy a dar un poquito... Vamos a poner la pestañita por acá. Le voy a dar un poquito de luz. Ahí. Un poquito de luz. Esta es una sombrita de Urban Decay. Voy a darle un poquito de luz. Con la sombra más clarita que ven ahí. Medio platinada. Con esta. Ahí. ¿Notas? Capichi, mamita. Capichi. Entonces. Mientras. Espero que ya haya secado un poquito más mi pestaña. Para aplicármela. Porque si no se hace una masa. Y ustedes no saben después las cochinadas que yo me hacía cuando empecé allá con las pestañas. Quiero mandar saludos. Como siempre a todas las chicas que me siguen. Muchísimas gracias a Karina Gamboa. Karina Mijangos. Quiero mandar saludos pues a Nayi Muñoz. Y a todas esas chicas lindas que siempre me están siguiendo. Tanto en Facebook como en mis redes. Bueno. Vamos a poner la pestaña. Espero que haya secado. Ustedes saben que yo siempre peleo con mis pestañas. Que eso es normal para mí. Y ya sabes. Es creen ser mis enemigas. Y yo trato de convencerlas de que firmemos la paz. Porque siempre me ando haciendo por si media con las pestañas. Como les digo. Tengo que esperar que seque un poquito más. Pero como la beba es desesperada igual. Pero esto va a secar en transparente. Así que esperamos un ratito más. Y ya. Mientras esto va secando. Esto va a secar en transparente. Me acomodo mejor las pestañas. Y lo que hice hoy también fue utilizar en la línea del agua un lápiz blanco. Y terminar poniéndome máscara de pestañas. Simplemente en las pestañas inferiores. Mientras esto seca pues. Ahí está bien. Sí mejor no la toco a secar. No me mires. No me toques. Dice. Garro. Me estuvieron matizando el cabello. Me estuvieron haciendo el flequillo. Y ahí nuevamente. Bueno. Ya lista. A ver. Arreglo ahí más la pestaña. La otra. Y me voy a otro party. No mentira. No. Ya. Ya a descansar. Ya es tardecito. Y bueno. Pues mañana empieza el lunes. Y. Y empieza. Todo. Así es como queda. Mientras va secando eso blanco que ustedes ven. Es el pegamento que va a ir secando y se vuelve transparente. Bueno. Yo soy Abby Rodríguez. La beba. Fue un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. Besitos y bendiciones. Si te gustó este video. Un pulgarcito para arriba. Y si no. Pues también. La cosa es de que. Ay. La cosa es de que yo lo hago con todo el amor del mundo. Que se te triplique. Cuatriplique lo que me deseas. Que Dios te bendiga. Y que tengas una semana preciosa. ¿Ok? Besitos y bendiciones. Será hasta la próxima.